¿Quieres conocer sobre el evento Cómo Ganar en el 2021 con Robert Kiyosaki? Pues no te lo puedes perder, vamos a hablar hoy con los organizadores, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 575. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos. Cuando un emprendedor se lanza con una nueva idea o una firme, está lanzando un nuevo servicio, un nuevo producto y a través de mucha experiencia, validación, inversión, en fin, muchísima creatividad, reinventarse ahora por tema post-COVID, lo consigue y pues hace que este negocio sea próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos con toda la alegría, con toda la pasión para apoyar, para empoderar a aquellos emprendedores que están del otro lado escuchándonos y que parte de este, de los éxitos, es tener un buen aprendizaje, estar en constante aprendizaje, adquirir nuevas habilidades y por qué no a través de este podcast. Así que bueno, hoy tengo realmente, hemos cambiado un poco el escenario de los días viernes que sacamos Equilibrio Emprendedor para traerles a ustedes las primicias de este evento que va a venir ya la próxima semana, del cómo ganar en el 2021, que ya los tenemos aquí al creador y a las personas que están detrás de este mega evento que justamente busca empoderar también a los emprendedores en las diferentes facetas. Van a ser tres días de muchos conocimientos, de muchos expositores que van a estar ahí. Pero bueno, antes de yo comentarles y entrar en materia, comentarles que estamos ya por lanzar nuevamente la academia dentro de catiaman.com, en el cual van a poder recibir muchísimos cursos como cómo crear tu página web, cómo hacer campañas en Facebook, cómo crear tu ficha de negocios, en fin, muchísimos cursos. Así que entrar al newsletter, suscríbanse para las primeras, primeras personas que estén. Ahí pues van a tener un gran descuento y una suscripción mensual, ya saben, y acceder a todo el contenido. Que ya vamos, más de 18 cursos. En todo caso, echarle un vistazo que vale la pena. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno con la entrevista. Hoy tengo el placer de contar con Fernando González, el creador de este evento. Sí, ya nos comentará. Y también con la participación de Claudia Maso, que nos está acompañando y quien hizo la conexión para que podamos hacer este podcast. Así que pues nada, solo darles la bienvenida a Fernando y Claudia. Bienvenidos. Gracias por estar aquí en el podcast. Katia, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, mi querida Claudia. Katia, encantado de estar acá con Claudia, que es una persona muy importante de nuestro equipo y con gusto para atender. Una consulta, este podcast es audio, no hay imagen, ¿verdad? Es audio, es video podcast. ¿Por si acaso tengo que compartir algo? Por supuesto, es video podcast. Sí, de hecho, en algún momento vamos a compartir un poco pantalla para revisar justamente esta landing page en las cuales ustedes están con todos los expositores. Mientras vamos conversando un poco, nos vayan comentando lo maravilloso que vamos a tener en estos tres días que se aproximan. Y bueno, más bien darte la palabra, mi querido Fernando, pues para aquellos de pronto personas que son insensatas y no te conocen, que sepan de tu propia boca quién es Fernando González y a qué te dedicas. Bueno, Katia, gracias por tus palabras. Un gusto estar con tu comunidad de emprendedores porque ahora más que nunca necesitamos reinventarnos. Bueno, si me permites brevemente decir lo que hago. Tengo 21 años al lado de Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre. Soy su representante para América Latina y nosotros tenemos la plataforma en español rich.latino.com, que es la comunidad oficial de Robert Kiyosaki, de Rich.company. Esa es la marca. Y lo que nosotros hacemos es compartir conocimiento. Entonces, te voy a decir por qué para mí esto es importante. En mi caso, yo provengo de una familia donde todos trabajábamos para el gobierno. Mi padre, un banco del Estado, mi hermano mayor también y los otros tres hermanos éramos oficiales de Marina. Entonces, todos dependíamos del gobierno. No sabíamos nada del lenguaje del dinero y mi salario era 150 dólares mensuales. Esa era mi realidad. Yo tenía un espíritu de emprendedor, ¿no? Pero el trabajo duro, hoy, con todos los avances que hay, no es suficiente. Uno tiene que preocuparse de adquirir conocimiento práctico. No académico de diplomas que cuelgas en una pared, sino conocimiento práctico. Entonces, un día llegó a mis manos el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Yo normalmente me tomaba dos a tres años para terminar un libro. Ese era mi promedio. Este libro me lo devoré en tres días. Me subí a un avión y me fui a conocer a Robert Kiyosaki, a Phoenix, Arizona, porque el libro parecía que me lo había escrito solamente a mí. O sea, logró una intimidad. Exacto, exacto. Entonces, yo dije, bueno, este conocimiento me encanta, porque yo he estudiado termodinámica, mecánica del fluido, geometida descriptiva, cálculo integral. Pero pregúntame, ¿cuándo lo apliqué? ¿Qué? Nunca. Y sin embargo, sobre el dinero no sabía nada. Por eso es que ganaba 150 dólares mensuales, ¿no? Entonces, cuando fui a esta reunión con Robert, a este enteramiento, fue como que yo estuviera en un inmenso cuarto oscuro y de repente se prendieran todas las luces del conocimiento. Esa es la mejor descripción que te puedo comentar. Entonces, en mi vida hay un antes y un después. Antes de Robert Kiyosaki y después de Robert Kiyosaki. Antes de Robert Kiyosaki, miedo, incertidumbre. Después, libertad, conocimiento práctico. Entonces, yo soy estudiante C. Entonces, por más que estudie, soy C. Solamente soy A cuando resuelvo el examen de equipo. Y a eso le llaman copiarse. Pero en los negocios se llama cooperación. ¿Te das cuenta? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, Claudia es una persona muy importante para mí, de mi equipo. Entonces, ella tiene el don espiritual. El don de la calma. Yo soy lo opuesto a Claudia. Yo soy siempre corriendo, siempre en la siguiente jugada. Entonces, necesito una persona como Claudia que me conecte con mi espíritu y que me dé el espacio para poder seguir disfrutando de la vida. Qué maravilla, mi querido Fernando. Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia personal. Es el antes y el después de Robert Kiyosaki. Y cómo seguramente todo este tiempo, después de conocerle a Robert, seguramente habrán sido retos, crecimiento, desafíos para ir adquiriendo estas nuevas habilidades. Que en realidad, como yo te decía fuera de la entrevista, me da doble felicidad tenerlos aquí. Una, porque están aquí compartiendo sus experiencias en el podcast. Y esto es ya de por sí enriquecedor para todos los que nos escuchan. Pero por otro lado, quien ha estado trabajando directamente con Robert Kiyosaki, ya es algo muy especial para mí. Porque de igual manera como tú cuentas, en algún momento yo también de mi vida, leí el libro y dije, no, lo mío no es ser dependiente laboral. Yo soy ingeniera en sistemas de profesión. Ya no lo aplico. Ahora soy consultora de marketing digital. Pero fue esta época de dejarme. Yo me lancé a la piscina sin saber nadar ni nada. Y hubo una fase de ir creciendo y en la lucha de decir, yo quiero controlar mi tiempo, yo quiero hacer lo que me apasiona, que son parte de las cosas que seguramente se verá en el evento. Bueno, no sé, mi querida Claudia, si tienes algo que aportar en este momento, sobre todo, ¿qué vamos a esperar de aquí en el evento? ¿Qué pueden encontrar las personas que quieren apuntarse a este mega evento? Bueno, Katia, van a encontrar de verdad una gran oportunidad para crecer, para crecer en todos los aspectos de su vida. Van a aprender de todo lo que tiene que ver con finanzas, con ventas, con motivación. De verdad que no se pueden perder este gran evento. Es un evento que es enriquecedor y sé que los va a llenar desde una manera, tanto como en el movimiento de emprendimiento, como también en el tema del ser. ¡Qué maravilla! Y esto es importante que haya esta, digamos, integración, que lo veamos de manera holística, ¿no? Que no solo ataquemos ciertas áreas, sino en forma integral. Mi querido Fernando, justo estoy compartiendo la página del evento para que nos puedas un poco comentar, primero, ¿cómo surgió? Seguramente, porque entiendo que lo haces cada año. Cuéntanos un poquito cómo, ¿por qué te lanzaste a hacer esto? ¿Cuál va a ser la logística? ¿Y qué expositores importantes vamos a tener aquí? Fíjate, muy buena, muy buena pregunta, Katia. Como dijo Claudia, nos vamos a tener diferentes personas de negocios, diferentes líderes, y acá quiero hacer una distinción en lo que ha dicho muy bien Claudia. Por ejemplo, para uno mejorar en su vida, tiene que elegir muy bien a sus maestros. En gran parte, el mundo está como está, porque hay que decirlo claramente, la educación tradicional ha fracasado. Los nuevos profesionales salen preparados para la vieja economía. Fíjate, por ejemplo, tú vas a hacer una patente, vas a patentar algo. Ese proceso de patentar algo, el ciclo, demora seis meses. Entonces, cuando te sale la patente, ya ese aparato está obsoleto, ya hay uno nuevo. Esa es la velocidad del mundo ahora. Imagínate con los estudiantes. Y te decía lo de los maestros. Por ejemplo, ¿quién es un verdadero maestro? Un verdadero maestro es aquel que te enseña aquello que practica todos los días. Por ejemplo, cuando yo estudiaba, tenía un profesor de marketing que no tenía ningún negocio. Son conceptos académicos que cuando tú sales a la calle no los puedes aplicar. Por ejemplo, el algoritmo de Facebook o de Google, cada dos, tres meses se está cambiando. Tú lo sabes porque estás haciendo marketing. Así es. Entonces, las personas que vamos a tener acá, que somos 19, todos son verdaderos maestros. Te van a enseñar lo que hacen todos los días. Esa es una distinción. Ahora, ¿por qué hacemos este evento? No hay nadie que pueda decir yo me he librado de la pandemia. Algunos se pueden haber favorecido económicamente, pero en términos de condición de vida, todos andamos con la mascarilla, con la distancia social, a todos nos ha afectado. Otros negocios han desaparecido. El sector más más golpeado son los restaurantes y el sector turismo. Entonces, ¿qué sucede? Todos tenemos que reinventarnos. Y un ejemplo es lo que te voy a comentar. Normalmente, yo hacía dos eventos con Robert Kiyosaki, King Kiyosaki y sus advisors en diferentes ciudades de Latinoamérica. Ahora, estamos haciendo un evento digital, no presencial. En vez de tener 2.000, 3.000 personas, tenemos un evento que va a ser entre 10 a 20.000 personas. hemos democratizado el conocimiento. En vez de que una persona pague 2.000 dólares por un VIP, ahora son 200 dólares. 90% menos. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque ya no hay que gastar en el hotel, en los gastos de viaje, en la seguridad, etcétera, etcétera. Y eso beneficia a una gran cantidad de gente. Entonces, nuestra inspiración es cambiar vidas. ¿Por qué, Katia? Porque no hay cosa que me reviente más que ver una película en inglés y cuando alguien sale hablando español o está limpiando la casa o es traficante de drogas. Sí. Eso no puede ser. Claro. Si los latinos somos trabajadores, ¿por qué tenemos que estar en ese plan? Somos gente trabajadora o como le pasó a mi papá. Mi papá se retiró del banco después de trabajar 33 años en el banco y debido a la... Él ganaba como 2.000 dólares y debido a la inflación y la devaluación del sol, en este caso en Perú, donde yo recibía en aquel entonces, su salario, su pensión de retiro bajó a 150 dólares y tenía más de 80 años. ¿Y qué pasa ahora con los fondos de retiro? Si tú te retiras en un momento que el stock market bajó, te pasa lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a educarnos y a controlar el dinero para que trabaje para nosotros. Tenemos que mejorar nuestras competencias para poder atraer mejores oportunidades. De eso se trata, Katia. Qué maravilla, mi querido Fernando. Efectivamente, se necesitan nuevas habilidades desde la educación, estar en constante aprendizaje y adaptarnos a estos cambios que forma parte justo de adaptarse a la tecnología que ha sido un beneficio hoy por hoy post-COVID para que justamente con el tema de que ya se aproxima la quinta revolución industrial y que esto ha hecho lo que tú bien decías, democratizar el conocimiento de que en vez de hacer dos presenciales con cierto número de gente, multiplicas más haciendo solo uno y pues es más más asequible, más fácil y adaptándonos a esta nueva realidad que no queda más. Hablemos un poco de los temas que están viéndose aquí. Esto es lo que decíamos que es muy bueno, que es holístico, que es variado, que se aplican varios sectores. Estamos viendo finanzas y negocios, marketing y ventas, estrategia e innovación, desarrollo personal, finanzas y negocios. ¿Cómo tú conseguiste, entiendo que esto es con los años, pero que estas personas se vayan sumando a esta misión tuya de llegar con estos nuevos conocimientos, con estas nuevas habilidades hacia los emprendedores? Yo creo, Katia, que una de las cosas más importantes de la vida es de quién estás rodeado. ¿No? Entonces, una de las lecciones de Robert Kiyosaki es que si tú eres el más inteligente en tu equipo, estás en un gravísimo problema. Tienes que rodearte de gente más inteligente que tú. Más inteligente, sí, seguro. Entonces, una de las cosas que a mí más me gusta, cuando conozco una persona interesante, cuando conozco a una persona que agrega valor en mi vida, ya no pierdo ese contacto, lo mantengo. Desarrollo una relación, no una transacción, sino una relación, como es nuestro caso con Claudia. ¿No? Es una relación que tenemos. Eso vale mucho más que el dinero. Y gracias a ella, por ejemplo, estoy acá contigo y gracias a ti vamos a poder llegar a tu comunidad. Es así la vida. Pero los que están enfocados solamente en el dinero son los que terminan ahuyentándolo, lo espantan, consiguen lo opuesto. Porque la gente se da cuenta cuando uno no es auténtico y lo único que quiere es vender. De eso no se trata. Se trata cuando tú estudias en el sistema educativo tienes una nota. El profesor te pone una nota. Cuando tú estás en el mundo de los negocios, la nota que te pone el mercado es tu estado de pérdidas y ganancias. Y tú haces un buen trabajo y la gente te va a compensar. Y si no haces un buen trabajo el mercado te va a decir no te necesitamos. Bye bye. De eso se trata. Así es el mundo aunque no nos guste. Es así. Qué maravilla mi querido Fernando. El tema de hacer networking lo que tú has dicho de generar nuevas alianzas con gente que te sume que aporte que incluso sea más inteligente que uno mismo que es palabras propias de Robert Kiyosaki son parte de esa esencia que debe tener alguien que quiere triunfar. Y esa vocación de servicio justamente para con tu conocimiento ofrecer esa relación ganar-ganar a las personas. De hecho por esto está lanzado y motivado este evento y cuéntenos un poquito más ya por el tema del tiempo la logística cómo se pueden hacer bueno la mayoría puede entrar a esta página web que de hecho vamos a dejar las notas en las notas del programa los enlaces pero coméntenos un poquito ya parte de la logística del evento. Por ejemplo fíjate el evento hora de Miami en la página web está la conversión para cada uno para su país porque siempre preguntan ¿a qué hora en mi país? ¿a qué hora en mi país? No, no, entonces en Miami por ejemplo o Colombia es un punto de referencia se inicia a las 3 de la tarde y son un promedio de 5 horas diarias con los speakers sin embargo hay personas que a esa hora no lo van a poder ver entonces lo pueden ver después grabado está disponible o sea que nadie puede decir me lo voy a perder porque a esa hora estoy ocupado no si tú adquieres una entrada normal lo puedes ver hasta 3 días después de haber finalizado y si adquieres una entrada VIP tienes 30 días más para verlo entre otros entre otros beneficios pero la distinción también que te quiero hacer es tú me decías que te cuento un poco de qué se trata esto por ejemplo yo te decía que hay verdaderos maestros está el equipo completo de Robert Kiyosaki completo por ejemplo Ken McAvoy Ken McAvoy es él es multimillonario ok él es inversionista y su especialidad son los bienes raíces él compra condominios de 300 400 habitaciones pero empezó con una empezó con una entonces nos va a contar todo su aprendizaje nos va a compartir ese conocimiento y qué se espera en el 2021 de los bienes raíces ok entonces ese es un ejemplo King Kiyosaki la mujer es la fuerza emergente en el mundo eso es un boom la mujer ya no es el ama de casa esa diferencia que había entre el hombre y la mujer cada vez cada año se va derribando y hay muchos casos donde la mujer inclusive pasa supera al hombre porque no es una cuestión de sexo es una cuestión de competencia es decir de estar qué tan preparado estás para realizar el trabajo la tarea que estás haciendo entonces la mujer es multitasking y King Kiyosaki empezó con una propiedad que le daba 25 dólares de efectivo y ahora tiene más de 10 mil esa fórmula la va a compartir mucha gente dice pero King Kiyosaki se casó con un millonario Robert Kiyosaki yo te puedo decir algo que a muchos les va a sorprender no fue así gracias a King Kiyosaki Robert es millonario lo hizo millonario porque brillante Robert y King Kiyosaki han dormido dentro del auto en el frío de Nueva York porque no tenían techo no tenían casa entonces son gente que se ha hecho son gente que se ha hecho después tenemos a por ejemplo al contador de Robert que nos enseña todos los beneficios tributarios porque las leyes son similares en el mundo los principios son similares entonces nos enseña cómo minimizar legalmente el impacto de los impuestos cómo minimizar de ahí tenemos el abogado de Robert que es Tom Will perdón Gary Sotan que es especialista en proteger activos y él nos habla de la cantidad de estafas que se han producido en la pandemia por falta de protección de la gente entonces tenemos a Andy Tanner que es especialista en bolsa y en opciones entonces le enseña a la gente la lectura de las tendencias en los mercados internacionales y así sucesivamente tenemos otros personajes latinos como Carlos Muñoz ¿no? que es de México una persona controversial sobre todo por las chaquetas que usa no muy conocido de ahí él nos va a hablar también sobre el emprendimiento tenemos al doctor Camilo Cruz gran amigo personal tenemos a Borja Vilaseca él es de España es todo un líder en lo que es el autoconocimiento uno tiene que conocerse a sí mismo para tener un balance en la vida como bien lo sabe Claudia entonces tenemos a Marco Antonio Regil ¿no? que nos va a hablar también de cómo uno debe quererse cómo uno debe aceptarse y cómo uno debe emprender cómo aplicar la educación financiera al emprendimiento entonces cada una de estas personas tiene algo importante que decirnos para poder tomar acción porque la realidad es esta Katia estamos terminando el 2020 ok viene el 2021 pero si no te preparas ¿cuál es el cambio que va a haber? simplemente que pasamos del 2020 al 2021 el precio más ignorante que pagamos en la vida es nuestra propia ignorancia porque lo pagamos todos los días uno gana dinero por lo que sabe y deja de ganar por lo que no sabe así es la realidad seguro que sí uno de los retos que eso está comprobadísimo es que hay que estar en constante aprendizaje constante adaptabilidad y como ustedes pueden ver queridos oyentes viendo también por YouTube hay un gran escenario de múltiples personas muy inteligentes cada una de ellas en las diferentes áreas que van a aportar muchísimo para ti y que justamente te prepares para este 2021 que va a seguir siendo en esta especie de incertidumbre que tenemos y no sabemos qué es lo que va a pasar pero que la preparación va a mitigar estamos ya por finalizar mi querida Claudia no sé si tienes tú también algo que aportar y también Fernando palabras finales para la audiencia y que se suscriban al evento gracias Katia por invitarnos invito a todos los emprendedores a unirse a la comunidad de RISDAL Latino es una comunidad que está del lado de buscar todas las soluciones a todo lo que necesitamos a veces los emprendedores entonces están muy invitados al evento agradecemos la invitación gracias Fernando también por estar acá a ti a ti gracias a ti Claudia por tu permanente apoyo y Katia lo que te puedo decir es que el precio es realmente irrisorio el precio promedio son 100 dólares por entrada realmente caro te sale no participar caro te sale no participar este conocimiento es práctico funciona gracias a este a este conocimiento yo soy financieramente libre y antes ganaba 150 dólares no es un tema de dinero es un tema de ser libre de no andar preocupado de poder disfrutar de la vida y sobre todo de poder beneficiar también a nuestra familia porque esto lo puedes compartir con tu esposa con tu esposo con tus hijos estamos todos unidos en esto para que las cosas puedan cambiar necesitamos tomar acción y con eso nos quedamos mi querido Fernando con tomar acción hay que tomar acción porque si solo lo decimos o lo pensamos pero no entramos en acción no hacemos nada nuevamente mil gracias Fernando y también Claudia por esta brillante colaboración por hacer estos eventos posibles porque justamente hay mucho trabajo detrás de esa networking que está ahí 100% activo y que está en servicio para los demás así que pues no queda más que ir a la página suscríbanse aprovechen este conocimiento que realmente vale la pena y pues nada nuevamente agradecer también a la audiencia por estar ahí por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify en Google Podcast en iVox en iTunes en el formato de video en YouTube por estar ahí por suscribirse a los cursos y pues nada porque sin ustedes del otro lado esto no existiría nos vemos y nos escuchamos el día lunes ya con todos los ánimos con todos los éxitos para arrancar una nueva semana se les quiere mucho un fuerte abrazo gracias chao mi querida Claudia gracias 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 ¡Gracias!